Hola a todos, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya 15 años desarrollando páginas web y enseñando a mis alumnos a realizarlas. En este vídeo lo que vengo a hacer es hablaros un poquito de Gulp, una herramienta que es muy interesante. Lo primero de todos vamos a definir qué es Gulp. Gulp es un Tag Runner o Build Tool, depende de cómo queráis llamarlo, lo llaman de las dos maneras, que me permite, si lo uso para el desarrollo web, automatizar una serie de tareas que yo defino en un fichero. ¿Vale? Entonces, ¿para qué uso Gulp? Para definir las tareas que voy a hacer en mi proceso, para definir el orden de esas tareas y cuándo van a ejecutarse, es decir, cuál se ejecuta primero, cuál es la última, si hay tareas que se pueden ejecutar en paralelo, etcétera. Y además, me permite también ejecutar tareas condicionales, pues atendiendo las condiciones o las opciones que yo le haya puesto. ¿Y qué tipo de tareas voy a ejecutar yo en un proceso de desarrollo web? Pues tareas como generar el CSS, procesar el HTML para comprobar que todos los enlaces sean correctos, empaquetar todo, ya sea JavaScript, CSS, HTML, con la estructura de directorios que yo quiero para ejecutar el despliegue de mi página web en un servidor, optimizar imágenes, como ya he dicho, coger todo lo empaquetado y desplegarlo en el servidor, generar documentación, etcétera. ¿De acuerdo? Hay muchas más tareas que podría ser el testing, pero las principales son esas. Entonces, las tareas que yo voy a ejecutar con Gulp, la defino en un fichero GulpFile, ¿vale? Se llama GulpFile.js. Entonces, tengo ahí la pinta que tiene. ¿De acuerdo? Aquí estoy diciendo que voy a usar Gulp y voy a utilizar, pues, paquetes de centro Gulp para vigilar, ejecutar en serie, ejecutar en paralelo el origen y el destino. Y aquí definiría las tareas, que están descritas en JavaScript, ¿vale? La función hola mundo, que esto es un callback, simplemente saco hola por aquí. La función adiós mundo, que saco adiós. Adiós por aquí. Esto, que lo que hago es vigilar los ficheros CSS y ejecutar esta tarea si cambian. Y aquí donde estoy exportando las tareas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo órdenes básicas tengo con Gulp, ¿vale? Gulp me dice que ejecutaría la tarea por defecto. En este caso, la tarea por defecto sería hola mundo. Entonces, yo voy aquí, ¿vale? La orden básica para ejecutar la tarea por defecto, que era hola mundo, es Gulp. ¿De acuerdo? Aquí sale esto con el número de segundos desde 1970. ¿De acuerdo? También puedo ejecutar tareas por nombre. Aquí, ya, adiós mundo, pues me ejecutaría... No, esto no existe. Le he dado más, perdón. Adiós mundo, pues ejecutaría la tarea adiós mundo, que... ¿Cómo es nombre? Ah, es sin espacio. La ejecuto. ¿De acuerdo? Y si quiero ver la lista de tareas que yo tengo en mi Gulp file, pues Gulp-Task me sale cuál tengo. ¿Vale? Y veis que tengo varias. Tengo también la posibilidad de ejecutar tareas una detrás de otra, que esto sería en serie. Por ejemplo, tengo esta de aquí. La tarea en serie, que ejecuta en serie. Primero adiós mundo y luego la mundo. De tal manera que si yo ejecuto aquí Gulp-Serie, primero sale adiós y luego sale hola. ¿Vale? Primero sale adiós y luego sale hola. También obtengo la posibilidad de paralelizarlas, que se lanza la ejecución de las dos tareas en paralelo. Ahí no sabemos cuál va a salir primero. ¿Vale? Tras radiós esto. En teoría debería de cambiar en algún momento el orden de ejecución porque la hemos lanzado en paralelo. ¿De acuerdo? Aunque parece que parece que está haciéndolo en serie. En teoría, dependiendo del procesador, debería paralelizarlo. Y también tengo la opción de Watch CSS, que llamaría esta de aquí. ¿De acuerdo? Que simplemente si cambiara este fichero, se pondría. ¿Vale? Tiene una síntesis Gulp un poco enrevesada, pero la documentación está muy bien y tienes un montón de casos. ¿Vale? Vamos a abrirla. Y lo más interesante es que nosotros, para conseguir todas las tareas de las que habíamos hablado, que son estas de aquí, tareas que va a utilizar en el desarrollo web, pues Gulp tiene un montón de plugins que me permite y me facilita las tareas asociadas. ¿Vale? Ahora mismo, pues tenéis... No sé cuánto se pone aquí. 3.768 plugins disponibles para todo tipo de tareas. Minimizar, procesar, subir al servidor, hacer FTP, hacer SSH, darle formato, poner los autos prefijos y prácticamente todo lo que os ocurra. ¿Vale? Así que os recomiendo que le deis una oportunidad a esta herramienta y que empecéis a crear vuestro propio workflow de trabajo profesional con las tareas definidas por Gulp. Y hasta aquí este vídeo sobre SSH. Espero que os haya gustado y si estás interesado, haz clic en el botón y accederás directamente al curso en Open Webinars.